Pregunta número 1 del modelo DEMRA 2018 ¿Cuál de los siguientes pares de ondas X e Y se asocia correctamente a ondas mecánicas? Entonces, para poder responder esta pregunta, en primer lugar, tenemos que entender que las ondas se clasifican las ondas se clasifican entonces según el medio material en dos tipos. La primera clasificación son las ondas mecánicas, que son aquellas que requieren un medio material para propagarse. Sí o sí lo necesitan. Por ejemplo, el sonido. El sonido es una onda que se propaga a través del choque de las distintas moléculas que componen un medio material. Ejemplo sumamente simple, poder visualizar un parlante grande cuando se está propagando el sonido este parlante tiende a mover y ese movimiento genera choques en las partículas del medio material en este caso el aire, por ejemplo, y eso genera finalmente que la onda sea capaz de propagarse. Algunas ondas, otras ondas mecánicas podrían ser, por ejemplo, la onda en una cuerda la onda de cuerda en una guitarra onda en una cuerda, perdón no nos podríamos imaginar la onda en la cuerda de una guitarra en la ausencia de la cuerda lo necesita sí o sí los mismos las olas del mar que necesitan, en el fondo, este medio líquido para poder propagarse y la otra clasificación son las ondas electromagnéticas que no requieren un medio material para propagarse ejemplo de ondas electromagnéticas la luz las ondas de radio y todas las ondas que estén en el espectro electromagnético aprovechando de repasar entonces el espectro electromagnético que son todas las ondas electromagnéticas que existen van desde las ondas de más baja energía que son las ondas de radio pasando luego por las ondas de microondas las ondas infrarrojas un ejemplo de onda infrarroja muy utilizado por ejemplo las ondas del control remoto que son ondas infrarrojas de muy baja energía que son capaces de transmitir la señal entre el control remoto y el televisor pero a nosotros no nos provoca daño la luz que es todo un tema muy grande dentro de la física luego ven ya pasamos a un espectro de más alta energía las ondas ultravioleta que se utilizan por ejemplo en la onda de la radiación solar que nos produce daño y quemadura los rayos X que son muy populares porque se utilizan en la toma de radiografías y finalmente los rayos gamma que son de reacciones nucleares principalmente por ejemplo es la radiación de una bomba atómica la que genera mucho daño y es una onda de muy alta energía que no es fácil de detener de hecho es capaz de atravesar papel es capaz de atravesar paredes es capaz de atravesar un montón de medios distintos incluyendo por ejemplo algunos metales también de hecho para detener una radiación gamma se requieren superficies metálicas de gran extensión e incluso así muchas veces la onda es capaz de seguir de largo volviendo a la pregunta entonces ¿cuál de las siguientes pares de ondas X e Y se asocian a ondas mecánicas? la alternativa A nos plantea una correcta que es la onda sonora pero la onda lumínica sabemos que no es mecánica es electromagnética no necesita un medio material a pesar que las electromagnéticas si se pueden propagar en medios materiales pero no lo requiere en principio la B nos hablan del microondas que está dentro del espectro electromagnético la C la onda de luz tampoco la onda de radio tampoco la alternativa D y finalmente en la opción E tenemos las ondas sísmicas y ondas sonoras que esa es la alternativa correcta ya que ambas requieren un medio material en el caso de la onda sonora aire líquido o sólido da lo mismo cualquier medio material le sirve y en el caso de las ondas sísmicas requieren en el fondo de la corteza terrestre para poder propagarse así que la opción correcta es la alternativa E y en el caso de la corteza terrestre y en el caso de la corteza terrestre